Enredado, complicado. Ahora 4.75, de nuevo primero Fabiana. Verdad que las emociones del deporte que... Que hasta uno se pone nervioso. Sí señor. Ustedes se los digo verdad. Unos 400 metros. Bueno viene a la final femenina de los 400 metros. Después estará a los 400 metros masculinos. El récord para el evento de Ana Fidelia. Quiro 49.61. Aquí están las corredoras. Dos cubanas, Lidney y Beitia por el carril 2. Daisuran Mibone por el 8. Realmente con pocas posibilidades. Pero están ahí. Sí. Y si están ahí... Al final para la mano. ...hay que seguirlas, apoyarlas... ...y empujarlas un poquito si no puedo. Anastasia Leva. Está en el carril número 1. Carril número 2 para el Isney de Beitia de Cuba. La muchacha jovencita. Campeona centroamericana. Kendall Baysden de Estados Unidos. Está en el carril 3. Muy buena marca personal de 50-56. Carril 4 para Geisa, parecida a Coutinho de Brasil. En el carril 4, representando Brasil. ¡Coutinho Coutinho! En el 5, Caenica Alexander. De San Vicente y Granadinas. En el carril 5, representando St. Vincent's y Granadinas. Les voy a decir que es una final bastante abierta. Carril 6 para Shakima Wembley. De Estados Unidos. Tiene un 50-84. Las mejores marcas de la temporada las tienen las dos estadounidenses. Crissan Gordon de Jamaica. Está por el carril 7. Este año ha hecho un 51-52. Cerca de su mejor marca personal. Y por el carril 8, Daisurami Boni. De Cuba. 51-69 de marca personal. 52-90. En esta temporada. Decía que las dos cubanas tienen los tiempos más discretos de la temporada. Entre todas las competidoras. Y las marcas personales más discretas de las ocho. Pero están ahí. Vamos a ver si se pueden acercar a su mejor resultado. Si lo hacen, pueden dar la batalla. Aunque aquí. Las principales favoritas. Creo que son las dos estadounidenses. La jamaicana Leroy. Que está por el carril 1. Y Alexander. De San Vicente y Granadina. Que está por el 5. No olvidar. A la jamaicana del 7. Crissan Gordon. Y tampoco la brasileña Coutinho. Es que es una carrera que está muy abierta. Van a dar la partida. Atención. Cuba está en los carriles 2 y 8. Arrancaron. Comenzó la batalla. Arrancó fuerte por el carril 6. Shakima Wimbley. Viene bien Lissney. Dibetía por el carril 2. Haciendo una buena competencia. También por el carril 8. Bada y Suramibon hasta el momento. Viene apretando por el 5. Quinica Alexander. Haciendo una buena competencia. La muchacha de San Vicente. Se ha quedado un poquito por detrás. Shakima Wimbley en el carril 6. Están tomando la curva. Las cubanas vienen por detrás. Viene Cainica Alexander con un soberbio paso. Va a salir delante por el carril 5. Comienza a levantar. Bader por el 3. También ataca por el 6. Shakima Wimbley. Se van quedando las dos cubanas. Viene Alexander. Viene por el 13. La estadounidense. Y hay oro y plata para Estados Unidos. Baisden y Wimbley pasan primero. Tercera Cainica Alexander. Se quedaron por detrás las dos representantes de Cuba. Era lo que auguraba los tiempos. Con el final de la carrera. Bueno, no le di un vistazo al tiempo. Vamos a ver los tiempos oficiales. Corrió muy fuerte Alexander. Y le faltaron fuerzas para el remate final. 51-27 el tiempo de la ganadora. Trono discreto para la final. Vean la arrancada. Partió fuerte Cainica Alexander. En que ya está ahí prácticamente dando el alcance a Wimbley. Que corre por el carril 6. Los primeros 200 metros con buen paso las dos cubanas. Pero ya comienza Bonne a perder terreno por el carril 8. Y también Beitia por el 2. Se van quedando las cubanas. El ataque de Alexander. Vean que salió con buena diferencia por el 1. Venía Leroy haciendo el esfuerzo también. Pero ataca Baisden por el carril 3. Wimbley que viene con tremenda fuerza. De atrás por el 6. Y logran rematar. A Alexander. Para pasar primera vez. Segunda Wimbley. Y tercera Alexander. Era una carrera que más o menos. Eran favoritas pero no había una atleta clara favorita. Podía ganar. Alexander podía ganar. Decimos que eran las dos de mejores tiempos los dos estadounidenses. Pero estaba bastante abierta para cualquiera. No estaba claro. Bueno ahí vienen ya con los tiempos. Bueno Bonne y Beitia 52-28 y 52-44. Para las dos son sus mejores tiempos de la temporada. No marcas temporales. No marcas personales. Pero sí. Por mucho las mejores marcas de la temporada. Eso sí de igual. Es lo que decíamos. Es lo que queremos. Que ven aquí con lo mejor. Lo mejor que pueden hacer. Y llegaron a la final Panamericana. Ellas tendrán después el relevo. El relevo 4x4. Donde son piezas fundamentales. Una abre y otra sierra. Ya aquí se está viendo que Estados Unidos y Jamaica van a presentar relevo fuerte. Relevo fuerte. En el 4x4. En el 4x4 igual. Cuba tiene un relevo dominicano. Tiene un relevo. Brasil siempre los ha tenido. No, yo creo que el relevo 4x4 masculino va a ser de lujo. Bueno, el relevo de Estados Unidos, de Brasil, de Cuba, de Dominicana. Siempre de alguno de los equipos del Caribe. De Trinidad y Tobago. Exactamente. Trinidad y Tobago que está con Ron del Zorrillo que saca con Geston Bledgman. No, Trinidad va a tener un buen relevo todavía. Bueno, a ver si nos vamos al saltico, al salto. Bueno, ahí en la pantalla. Creo que se puede verla. ¿Ven ahí? Sí. ¡Oh! Desde aquí. Pues mire cómo lo vimos. Se lo robamos. Como lo vimos. Y le digo que Fabián ha fallado dos veces. Y le digo que... Bueno, que esta niña, señor. Qué corazón tiene esta matriz. Qué calidad y qué corazón tiene. Como compiten los eventos grandes. Bueno, pues ustedes lo vieron igual que nosotros. Nos dimos un adelanto con la pantalla. Increíble como lo vimos. Bueno, vamos a la pérdida para ver lo que pasó. Bueno, le voy a decir que Fabián Mürer ha fallado dos veces. Del 4.75. Pero esta niña cubana que tiene un corazón enorme va por los 4.75. Ya dejó atrás a la campeona olímpica. Y va por la campeona del mundo. Y ahí está. De Cuba. Yari Leys Silva todavía queda batalla. Le queda un salto a la brasileña. Ojo, todavía queda batalla. Le queda un intento a Fabián Mürer. Hay que estar muy contento por lo que hizo Yarita. Pero hay que esperar un poquito para celebrar. Porque Mürer es de las grandes también. Lo mejor del año de Yari Leys lo ha hecho aquí. Tenía un 4.73. Bueno, igual a su récord panamericano. Se pone como se pone Yarita. Le queda uno y hay que esperar, por supuesto. Siempre hay que esperar. Óigame ahora. Ya está ahora los 400 metros. Vamos a buscar los 400 metros. Bueno, vamos a los 400 metros. Les adelanto que Mürer, por supuesto, va a ir a 4.80 en su último intento. Se la va a jugar. Se la va a jugar. Claro. Qué clase de competencia. Qué clase de competencia está andando. Ya tiene dos faltas sobre el 4.75. Aunque lo saltara ahora, estaría Yarita por delante. Tenía la opción de tratar de hacer y tener tres intentos. Y tener tres intentos. Pero es de alta competencia. A ver qué clase de competencia está andando. Y eso por eso sí hay que esperar. Vamos a esperar. Bueno, aquí está la final de los 400 metros plano. Aquí está en Winston George, de Guyana. Hugo de Sousa, de Brasil. Kyle Clements, de Estados Unidos. Nery Brenes, de Costa Rica. Un buen corredor. Este es uno de los de 45. Lugalín Santos. Llegó a estar dentro de los mejores del mundo. Está tratando de volver. Hasta tiene 22 años todavía. Estamos hablando del subcampeón olímpico de Londres. Está tratando de... De volver. Ojo, ojo con Cedeño. Ojo con este hombre que tienen en pantalla. Machel Cedeño. Que tiene un muy buen 44-36 este año. Albert Bravo, de Venezuela. Tiene una zancada enorme. Se vio muy fuerte Bravo en la semifinal. Sí. Y ya Ryn Solomon. Aquí está, Trinidad y Tobago. Final de los 400 metros. Aquí tienen los mejores cronos. De ver el 75, ese 44-45 de Ronnie Wright. Está enredado aquí al final, igual. Está yendo ya... A sus marcas. Línea número 1 para Winston George, de Guyana. Línea número 2 para Hugo de Sousa, de Brasil. 3 para Kyle Clemons, de Estados Unidos. 4 para Nery Brenes, de Costa Rica. 5 para Lugalín Santos, de Dominicana. 6 para Majel Cedeño, de Trinidad y Tobago. 7 para Albert Bravo, de Venezuela. 8 para ese hombre que se escapó. Jarrín Solomon, de Trinidad y Tobago. Este Cedeño lo hemos visto muy fuerte, pero tiene a Lugalín, su campeón olímpico. Tienen a Nery Brenes, igual. Tienen que regresar de nuevo a los carriles. Otra vez, este es Kyle Clemons, norteamericano, que va por el carril 3. Bueno, vamos. No le quepa duda que está moviendo el corazón. Vamos a los 400 metros. Después vamos a los pertinentes. Tranquilo. Vamos a los 400 metros. Winston George, de Guyana. Hugo de Sousa, de Brasil. Kyle Clemons, de Estados Unidos. Nery Brenes, de Costa Rica. Lugalín Santos, de República Dominicana. Machel Cedenio, de Trinidad y Tobago. Albert Bravo, de Venezuela. Yarrín Solomon, de Trinidad. Que esperan por el starter. Demorado este inicio. Bueno, ya está llamando a sus marcas. Está llamando a sus marcas a los ocho corredores. George, de Sousa, Gal Clemons, Nery Brenes, Santos, Cedenio, Albert Bravo y Harry Solomon. Aquí, de los carriles 3 al 6 muy fuerte. Pero ya sonó el disparo. Arrancaron los ocho corredores. Arrancó fuerte el dominicano. Pero vean por detrás como inmediatamente Nery Brenes le está poniendo presión. Nery Brenes, que va por el medio, el costarricense. Vean la carrera que está haciendo en este momento por la línea número 4. Cedenio está también aguantando el paso. Por detrás de Brenes está Kate Clemons. Trata de levantar también Lugalín, Santos, Dominicana. Tremendo paso el dominicano. Levantando, está bien cerrado. Por delante viene Nery Brenes. De atrás hacia adelante viene Cedenio. Viene Brenes, viene Lugalín, Santos. Brenes, Lugalín, también Cedenio. El norteamericano se queda por detrás. Viene Nery Brenes, viene Lugalín, Santos. Levantando el dominicano también. Viene de atrás Cedenio y entra Lugalín, Santos. De Dominicana vuelve a estar en buena forma el dominicano. Bueno, gana la carrera Nery Brenes después. Y creo que Kyle Clemons remató a Machel Cedenio al final. Bueno, y volvió a sus mejores momentos Lugalín, Santos. 44-56, muy buen crono. Tremendo tiempo para él. Hacía rato que no lo lograba, cómo no. Luchó Cedenio hasta el final, pero no tuvo fuerza para rematar a Lugalín. Brenes se desgastó demasiado y se apagó al final. 44-56, 44-70 y 44-84. Tremenda carrera, mejor, muy buena. Mejor marca para Kyle Clemons, efectivamente, que remató en el final. Cedenio segundo, ajá, Brenes. Y 44-85, Brenes. Cuatro hombres por debajo de 45. Fue una buena carrera de 400 metros, muy buena. Demasiado fuerte Brenes al principio, se apagó al final. Ahora Lugalín iba por detrás y tuvo una clase de remate, pero espectacular. Vean cómo sale en la curva, le pone a su ritmo y se van él y Cedenio. Y a esa misma distancia se mantuvieron hasta el final. No la pudo recortar ni un centímetro el campeón mundial juvenil. Y en el último instante, bueno, remató el estadounidense a Brenes. Usted es increíble Lugalín, que siempre es el más chiquito en la carrera, pero alcanza una velocidad y una aceleración tremenda en los finales. Gran carrera, gran carrera para Lugalín Santos. Vean cómo rematan a Nery Brenes. Se lleva, en el último momento, se lleva el bronce. El norteamericano Kyle Clemon, ahí lo pueden ver precisamente en el... Donde dice arriba, se puede ver en el photo finish. Una excelente carrera de Lugalín, parecía que no podía salir. El tremendo paso de Brenes, parecía que lo ahogaba, pero... Hizo su carrera, sabía cuál era su ritmo, encontró el paso perfecto. Y cuatro hombres por debajo, 45, una muy buena carrera. Hizo una gran curva y después tuvo fuerza para rematar en el final. Lugalín. El jovencito Cedenio se fue tras él. Y buen resultado. Esta es una carrera que... Es una de las carreras más duras que existen. Mantener esa velocidad, ese... En esos 400 metros, cuando llegan de la curva a los 300 metros, esos 100 metros finales... Son muy duros. Bueno, a ver si vamos a la pérdida. Han estado pasando cosas. Sí, le... Pero imaginen que Fabián... Ojalá nos cuenten la historia completa. Fabián Amiurer... Se la va a jugar en un salto con los 480. La pérdida de la pérdida de la soire. Damas y caballeros, la ceremonia de previación. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the men's 800 meters. Bueno, van a premiarse ahora los 800 metros. Bueno, todavía más tensión. Las medallas serán entregadas por... The medals will be presented by... Mr. Denzel Menon Wong, deputy mayor of Toronto. Acompañé par... Acompañado por... Acompañé par... Ciro Solano, vice president of the Association of Pan-American Athletics. Le medallé de bronze. Medalla de bronze. Le medallé de bronze para Ryan Martin de Estados Unidos. Me decía que fue una carrera... De tiempo discreto. Una carrera muy táctica. Se luchó mucho dentro del grupo, dentro del pelotón. Y al principal favorito, al colombiano Rafael Rodríguez... Le faltaron fuerza en el final. la trabajó muy bien el jovencito el ganador de la medalla de plata bueno Rafito Rodríguez de Colombia medalla de plata parecía que tenía el oro en sus manos pero no pudo aguantar el empuje final una de las figuras de Colombia medalla de oro y campeón panamericano este joven que fue la gran sorpresa de la carrera Clayton Murphy trabajó muy bien la carrera como un veterano como un experimentado se colocó hizo una carrera tácticamente muy buena llegó a la recta final con una buena ubicación y con fuerza para rematar a Rafito Rodríguez en una carrera difícil por el tiempo porque es una carrera en que llegaron en bloque y hubo que disputar el remate final bueno el himno nacional de Estados Unidos damas y caballeros el himno nacional ladies and gentlemen the national anthem of the United States of America vez, el sindi Horn ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Toro y bronce para Estados Unidos, plata para Colombia en la final de los 800 metros planos. ¡Gracias por ver! 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 espectacular Faye Fabiana Müller le queda un intento a Yari Ley aquí está la campeona Panamericana en una competencia donde dejó atrás a la campeona del mundo y donde dejó atrás a la campeona olímpica y todavía le queda el intento ya es campeona Panamericana Yarita le queda un intento sobre 4.85 si lo consigue bueno, se queda en solitario con el récord Panamericano pero además recuerden que el campeonato mundial está ahí al doblar del 22 al 30 de agosto ahí mismo está viene Yarita 4.85 ¡Sí! Yari Ley Silva 4.85 récord Panamericano óigame que felicidad tener a una atleta como esta señor y aquí está la medalla de oro aquí está el récord Panamericano ahí está esta niña señor esta muchacha esta cubana con una medalla de oro en una competencia de talla mundial que clase de batalla acaba de ganar esto podía ser la final del campeonato del mundo impresionante de verdad todo lo que se diga de Yaris Ley Silva acaba de dar una medalla de oro extraordinaria todo lo que se puede decir es poco bueno extraordinaria sencillamente extraordinaria la primera medalla de oro del atletismo pero que medalla de oro y en la más dura aquí vinieron bueno les digo que campeón olímpico y campeona mundial es la que ha dejado atrás bueno y esto adelante me perdí ¿qué es lo que es esto? 10.000 oiga es que uno está brinco espérate que es tú solo 10.000 me perdona hay que buscar bueno ahí está Judith Ley Bicati bueno vean ustedes aquí que que hizo una cuando corrió los 5.000 hizo bien y el boxeo por ahí está nosotros está preparado el boxeo que igual va para una actuación histórica bueno vean ustedes aquí las atletas que van a tomar parte en los 10.000 al fin a partir recuerden que nosotros tendremos también el disco bueno aquí están Marisol Romero de México Rosa Godoy de Argentina Yudiley Castillo de Cuba María Patuña de Ecuador Natasha Goda de Canadá Brenda Flores de México de Cire Dávila de Estados Unidos Gladys Tejeda de Perú está Carvalho de Brasil Carolina Tavares de Colombia Larry Marchand de Canadá Inés Melchor de Perú Romero y Quispe de Bolivia y Liz Costello de Estados Unidos bueno bueno el récord para americano 32 minutos 54 segundos y 41 centésimas de Sarah Slattery de Estados Unidos conseguido en Río en el 2007 el 23 de julio aquí está el récord mundial 29 minutos 31 segundos y 78 centésimas de Yun Xiaoyan de China aquí repito hay una cubana Judy Levy Castillo que por marcas personales bueno le cede prácticamente a todas las competidoras pero así ocurrió en los 5000 y terminó cuarta con marca personal para ella bajó por primera vez de los 16 minutos aquí son 14 corredoras en total y bueno si se les digo se lo voy a confirmar en cuanto me deje la la página que a veces se bloquea que el de Judy Levy es el segundo tiempo más discreto de las 14 competidores un 33.568 bueno vamos a estar al tanto y vamos a llegar después con lo que pasa en la carrera nos vamos con el boxeo adelante Modesto ¡Gracias!